Estamos aquí en Mérida en el pueblito de San Benito, dígame qué época del año aquí en Venezuela o en Mérida es esta tradición, cuántos años tiene, por qué San Benito el Negro, en qué parto, si solamente es aquí o qué en otras comunidades se hace. Bueno, la fiesta de San Benito aquí se hace el 29 de diciembre en Cuchive, es la fiesta grande, la que llamamos la fiesta grande, y aquí por nosotros todos los meses, toda la primera semana del mes de enero, hacemos nosotros aquí la fiesta de aquí, la fiesta de aquí de Escaüey tiene 67 años de fundada, 66 años de fundada por el señor Amador Ramírez, el fundador. Ok, ¿qué significa esa como tipo escopeta que cuando la gente ve y suelta tiros, por qué, por qué ese sonido, por qué hacen eso con pólvora, cuál es el significado? Ese significado es por uno, por las cosechas que uno ha logrado en el año, pagan promesas, la gente paga promesas. Veo que van descalzos algunos también. Sí, las promesas que pagan, cada quien paga una promesa y va como con el uniforme o va descalzo, cada quien tiene su forma y les paga su promesa. Eso le dice Trabuco, son los Trabuco, son los Trabuco. Y por qué se viste también, o sea, no, que se viste, las personas andan con la cara de negro. Porque eso... A honor a San Benito. A San Benito. A San Benito. A San Benito negro, pues nosotros... ¿Por qué es negro? Nos vamos así, con ese, así, pintándonos la cara. Todo igual, el de Mucuchive también así. Mucuchive también igual. La de Mucuchive es grande, la fiesta es grandísima, es mucho trabuqueros, llegan giros, llegan todas las comparsas de todos los parques de ellos. Y nos invitan a nosotros y nosotros vamos y ellos vienen a acompañarnos a nosotros. O sea que están los dos, igual. Vamos, o sea, de varias partes van. Y nosotros las acompañamos de ellos y ellos las acompañan. Y así vamos para distintas partes. De todas las comunidades por aquí. De todas las comunidades, apartaderos, todas esas partes del páramo se celebran las fiestas de San Benito todos los años. Todos los años. Sí, sí, todos los años. ¿Cuál es su nombre? Carlos Cátigue. ¿Usted es el presidente de la...? Sí, yo soy el presidente. Yo soy el capitán y aquí vamos, cada tiempo vamos cambiando de rango la gente. Ah, ok. ¿Ese es por rango, va cambiando el presidente? Sí, ahorita pues yo soy el presidente. De la fiesta. De la fiesta, son tres años que uno tiene que estar de presidente. Y después se van rotando. Sí, después uno va a rotar. ¿Me dice capitán de los trabucos o no? Capitán de los trabucos. Ok. Que dirigía la comparsa. Que dirigía la comparsa. Sí. Bueno, si nos ven aquí de esta parte de Venezuela, los invitamos que por favor, estas tradiciones no mueran. Estas tradiciones para que se sigan cumpliendo. Ahí escuchan. Esos son los trabucos. Es el primer descargue para salir a la procesión. Es el primer. Ahí está saliendo a la procesión. Vamos a continuar. Vamos a llegar hacia la capilla. Que tienen desandeguitas. Esa. Con reliquias espirituales. Creo que es un pedazo de ropa. Así es. Vamos a llegar a la capilla. 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 y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno esto es todo amigos esperemos que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse hasta la próxima chao